Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tú tienes cara de que te gusta Freaky, nati, no de lo romantic Tú te ves cara, DJ, classic Cuatro, fantastic, ma que problematic Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy fantomear Te voy a cobrar la multa Baby, bienvenido al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Dumbia desde que no tiene ID Se pone en mi home click, se sube la faldy, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that, no le gusta lo normal To' ese extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga y por texto, yeah Cara de que te gusta Freaky, nati, na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Cuatro, fantastic, di que problematic Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la multa, wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira y te co-impuesto Saca la esposa, baby, yo me presto Y ponme en el arresto, que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nati Doble debajo de los cobles Oh, ninguno se compara Y mami, saco lo de game of, hey Oh, poor boy, oh my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, hey Peligroso, but I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos y esa nalga me la baja hasta el suelo I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mato sin bala Esa cara de que le gusta Freaking nasty, na' lo romantic Tú te ves cara, bitchy Classic, encuentro fantastic Mami, que problematic Tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la multa, wow Eh, eh, uh-huh Fercho, fercho Caleb, 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 eh Uh-huh Julia Ay, this baby me go Brrr Ey, yo Mauro Yeah Bad girl Mmm Yeah, yeah Mmm La cadena le brilló en lo oscuro Huele a va a cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Té Yo me puse el chocolate Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo Yo sé, papi, que tú eres muy chulo 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 Tiene cara que en la cama te da duro Chulo Chulo La cadena le brilló en lo oscuro Talaquiao, perfuma arrebatao' Dice que quiere tenerme a su lao' Y yo con ganas de verlo vaciao' Pa' dejarlo oficiao' y decirle chao, chao' Un chulo como tú, así es como me gusta Una mala como yo, solo que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Tu actitud es delincuente que me pone puta Tiene el piqué de este cabrero que a mí me dan otra Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara y le eché papi, yo soy loca Te brilla la cadena y a mí me brilla la gris Ya me di cuenta que tú estás puesto por mí Me lleva pa' lo oscuro que es lo que me va a decir Que me quieres a venir La cadena le brilla en lo oscuro Voy a la cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te la duro Yo soy papi que tú eres muy chulo Cómo me miran el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma lo pa' Me lleva pa' el cholo y llenan en los pies Pa' moverlo como es Chulo Chulo Cara buena y en la cama doy duro Chulo Mami si tú quieres me dices chulo 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 Cara buena y en la cama doy duro Chulo Chulo Si me deja rapidito ten chulo Chulo, duro, pégame ese culo Ay Dios mío, mami yo te juro Que si te pillo yo te llevo a lo oscuro Sexo crudo, pósame del pudo Dale jégate, muévete, ma' tú no querías fuertes Pégame ese culo porque no tienes billetes Dale hasta abajo, si te caes yo te subo No me da, si un pecado se comete Chiquitita con alga grandota Se ve fina pero se le nota Que lo que bebe whisky a la roca La nena chinga' pero no se enamora Ella nota el pie le sube Me pone cacho, no me pone mal Chulo, chulo, tiene cara que en la cama te da duro Chulo, yo sé papi que tú eres muy chulo Duro, chulo, tiene cara que en la cama te da duro Chulo, chulo, la cadena le brilló en lo oscuro To'Kicha, to'Kicha Pat cap, pat to'Ki, to'Ki, yeah, yeah Pat cap, cap Con la to'Ki la Deo'NiKoi La Patial, ya Con la to'Ki la Deo'NiKoi La Patial, ya Con la to'Ki la Deo'NiKoi La Patial, ya Aquí ya son las cinco Pensando en las veces que te he visto Estoy que te escribo y no me resisto Porfa no me dejes en visto Sabes que me cuesta, yo no insisto Pero por más nadie me despistó Yo sé que me dijiste, será la última vez Pero aquí estamos otra vez Contesta que tú me hiciste, solo te veo, bebé Cuánto trago paño, no sé Si yo sé que me quisiste, fue por un rato, bebé De ti yo no me olvidé Pensaba que esta vez sería distinto Cómo salgo de este laberinto No hay que ser experto Pa' saber que te gustaba, te tapaba la cara Pero te estaba viendo Cuéntame otra vez Contesta que tú me hiciste Este vegano lo cerramos con broche No le respondan a todos esos motherfuckers Esa testica te combina con el soccer No me concentro si tú no estás Si tú vuelves a mí, paro de farrear No malentiendas, no voy a cambiar Mejor los parties y las farras me las meto contigo Fumo contigo Si tú no escribes, baby, pues yo te escribo Yo sé que estamos lejos, pero empiezo a imaginar Las cosas que van a pasar cuando yo te coja Sin ropa Por Miami en el Lambo, sin capota Cómo se mueve de chimba, mama sota Nos pillamos otra vez, no hay de otra Cuando yo te coja, sin ropa Por PR en la troca, sin capota Cómo se mueve de rico, mi bebé sota Si nos vemos otra vez, no hay de otra Yo sé que me dijiste Será la última vez Pero aquí estamos otra vez Contesta que tú me hiciste Solo te veo, bebé Cuánto trago paño, no sé Si yo sé que me quisiste Fue por un rato, bebé De ti yo no me olvidé Pensaba que esta vez sería distinto Cómo salgo de este laberinto Como llegamos aquí No sé cuántos pies de altura Primera clase a Madrid Acá arriba ya no hay cobertura Siento que solo fue ayer Le dije a mami que yo iba a volver Acaso otra vez No sé cuándo la voy a ver Pero mientras tanto Andamos en Jackie y en Mallorca Mientras tanto Estamos cantando tortas La que puede pedir Y la que no puede soportar Mi gente está bien, mani Y eso es lo que importa Ahora es para la baby Estoy hociando daily Pa' que suba los stories Desde el Bentley Sintieron la presión Y ahora están pidiendo tenky Estos blancos y negros No me hablen de maybe, baby Aquí corremos fino Digo yo no me inclino Preguntan que si tienen chance Mejor ni opino Yo los saco de la tumba Hablan de mí y los revivo Dicen que debo favores Cabro sí, me imagino Si es que, man, yo te vi Afuera en la fila pa' mi show Claro que sí, yo me acuerdo Cuando hablaste mierda de mí Te pegaste a mi VIP Eres un pussy, puerco Y si me pillan saliendo Desde la entrada de la plaza Creen que pueden leerme Porque me han visto en la portada Y se apagan las luces Dejamos cura Que mi gente prende los flashes Y yo pido que los suban Pero mientras tanto Andamos en Jackie y en Mallorca Mientras tanto Estamos contando tortas La que puede, puede Y la que no puede, soporta Mi gente está bien, mani Y eso es lo que importa Era pa' la baby Estoy vaciando daily Pa' que suba los stories Desde el Bentley Sintieron la presión Y ahora están pidiendo thank you Estos blanco y negro No me hablan de maybe Aquí va otra más Pa' los que han estado de siempre De hecho ojalá Que ustedes nunca me suelten Aunque nos vean con champaña Que no sé pronunciar Aunque toda la marca Me quieran oficiar Aunque toda mi gente Se quiere hacer oficial No significa que yo voy a cambiar No, no significa que yo dejo de ser normal Todo es que antisocial Que no sepa confiar No es nada personal Es que si cambian de color No me quiero asociar Si los míos no pasan Yo no voy ni a entrar No te sientas, bar No eres tan especial Dicen que hablaste de mí Pero ando sin señal Y mientras tanto Andamos en Jackie y en Mallorca Mientras tanto Estamos contando tortas La que puede, puede Y la que no puede, soporta Mi gente está bien, mani Y eso es lo que importa Y pa' la baby Estoy joseando Haley Pa' que suban los stories Desde el Bentley Sintieron la presión Y ahora están pidiendo thanky Estos blancos y negros No me hablen de maybe Be so proud Honey, in the morning Me espero a calling Llámame pa' boy Honey, in the morning Me espero a calling Llámame pa' boy Aguantarme las ganas Está difícil Y más cuando tú me las pones easy Uh-uh-uh-uh Call me up que vamos a ser tú y yo Baby girl Me gusta cuando te pones explicit Mojito sin meternos en la pici Uh-uh-uh-uh-uh Call me up que yo te busco My baby girl Honey, in the morning Y tú estás calling Yo acabo de verte, baby Honey, in the morning Y tú sigues calling Pero vamos a vernos, baby Honey, in the morning Y tú estás calling Yo acabo de verte, baby Honey, in the morning Y tú sigues calling Pero vamos a vernos, baby La mirada al cielo Y los pies son de flor Mandándote canciones Se nota de voz Están buscándome Están tirándome Pero ninguno de todos esos ojos Es que si tú tienes otra Yo digo fuck that Ah Ella pasó a ser parte de mi sombra Que ella me busque a mí Eso no me asombra Ella se va a arrepentir Y si me nombra Dime cuándo piensa en mí ¿Qué estás pensando? Es que no tenerte aquí Me estás matando Baby, te quiero pa' mí Te quiero solo pa' mí No compasas Si se enteran fuck that Chingamos y playback Yo tinteo el Maybach Y te quito el full black Baby, where you at? Yo le llego like that Ey Tú relax Yo trabajo laid back El driver está abajo Mami, apúrate Si te miro mucho Mami, escúzame Toma pa' le beso Baby, cúrate Conmigo no hay problema Mami, úsame Me gusta cuando te pones pachosa, baby Aquí tú mandas No te me pongas nerviosa, baby De mi camita Mi combi favorita Desde madrugada Y tú dormida sin ropita Honey, eight in the morning Y tú estás calling Yo acabo de verte, baby Honey, eight in the morning Y tú sigues calling Pues vamos a vernos, baby Honey, eight in the morning Y tú estás calling Yo acabo de verte, baby Honey, eight in the morning Y tú sigues calling Pues vamos a vernos, baby Honey, eight in the morning Me espero calling Yo me me va a poder Honey, eight in the morning Me espero calling Yo me me va a poder Ella, la que te enreda en sus pisadas Con su sonrisa en primavera Y sus ojos que la delataban Yo me acerqué y me pegué porque sentía a la vez Que su mirada me hablaba lo que no me decía Ella esperó a que apaguen las luces Y yo quería encenderle la vida En esta boca te volvías tan loca Tu mirada de fuego me quitaba la ropa Me decías te quiero Ay, no te vayas ahora No Si en esta boca te volvías tan loca Si achicabas tu miedo te olvidabas de cosas Que no llenan de frenos Ay, no te vayas ahora Yeah, te di de la que enchula y no me sacas de tu mente Cuando somos tú y yo encontré la corriente Dices que no puedes ni decir lo que sientes Estoy pa' robarte delincuente Y lo malo es que te gusta, no seas injusta Te volvías tan loca, esa chica va a su miedo Se olvidaba de cosas que no llenan de frenos Ay, no te vayas ahora Yo no te espero, pero déjate el cuento Te paso merodeando donde frecuento Yo sé que tú tienes un ego Pero yo te lo hago más bueno Yo no te espero, pero déjate el cuento Te paso merodeando donde frecuento Yo sé que tú tienes un ego Pero conmigo va de nuevo Si en esta boca te volvías tan loca Tu mirada de fuego me quitaba la ropa Me decía te quiero Ay, no te vayas ahora Si en esta boca te volvías tan loca Si achicaban tus miedos Te olvidabas de cosas Que no llenan de frenos Ay, no te vayas ahora Ay, hablando claro Tengo un problema Es que rápido me enchulo de las nenas Si me hablan lindo yo me caso sin dilema Y me las como a desayuno en marcha y cena Me gustan tics Y también el skinny Uh, modelitos que no quepan en la mini Ay, pelirroja con pesquitas que se vini Ay, morenita con risitos de Kissimme Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres este costeo no es solo el sex Baby, I'm a gentleman Yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener par de requests Si quieres hacemos un quickie Luego dice thank you next Thank you, thank you, thank you, baby Ay, me velo lisa Rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ay, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Me gustan tics Quitan mi skinny Uh, modelitos que no quepan en la mini Ay, pelirroja con pesquitas que se vini Ay, morenita con risitos de Kissimmee Ay, morenita con risitos de Kissimmee Las baby locas conmigo Ustedes son testigos Si vienen conmigo Pues les doy un colectivo Pidan lo que quieran que el dinero en efectivo Con todas estas prendas las pone bellaca el brillo Si quieres jugar baby te puedo entretener Sabes que yo me presto y que me la quiero comer Dura 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 como piedra Blanquita papel Quiere que le de tijera en el cuarto del hotel Que quiero con Camila Con su hermana Yo le doy a las dos y nunca hay drama Yo le doy a las dos y no uso trama Yo le doy y nunca hay sonograma Muévelo lisa Rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ay, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Muévelo lisa Rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa Ay, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Ay, a Valeria no la pillan si la avisa Ay, what's baby me go brrr Es un Mauro I be like what the fuck Que lo, que lo, que lo, wait ¿Qué le habrán hecho a esa bebé? Que está revelado No le gustaba anteprender Y ahora sin miedo, ¿qué más? ¿Será que terminó con él? Por hijo de puta, por infiel Sabes que está dura ella Salió a la disco A pasarla rico a janguear Ahora está disco Pero no cualquiera le da Salió a la disco A pasarla rico a janguear Ahora está disco Pero no cualquiera le da Ay, ay, ay Salió soltera Suelta Sata Se dejó del perro Está sola Sata Yeah Ya no está pa' serenata No quiere que le dé de mí Ella sola hace su plata Ya no está pa' que le mienta a la baby Ahora aprieta Está soltera pero no está quieta El que tenía la tenía dieta Ahora quiere un man que le guste y le mete Está dura la bebé Está pa' ella se le ve Que ella sabe lo que tiene Por cómo lo mueve Está dura la bebé Cuenta pa' ella se le ve Que ella sabe lo que tiene Por cómo lo mueve Salió a la disco A pasarla rico a janguear Ahora está disco Pero no cualquiera le da Salió a la disco A pasarla rico a janguear Ahora está disco Pero no cualquiera le da Yeah ¿Qué tú crees, bebé? A ver, olvídate del cho-cho-chócame Yo me pierdo en tu piel Una diablona Vamo' a pecar y que se joda Tú eres bicho tipo el pendejo No se llora Ahora lo prende Lo enciende La disco Bájale lento Bájale lento Pa' ese culote Quejaste chiquito La baby apretó Se queda con to' Y ahora te muerde Porque la ves bien Baby la perdiste Como ella ninguna Anda en relación Con la pibita y te cien Se puso pa' ella Y ahora ma' hija de puta ¿Qué le habrán hecho a esa bebé? Que anda por ahí revela No le gustaba antes prender Y ahora sin miedo quemar Salió a la disco A pasarla rico a janguear Ahora está disco Pero no cualquiera le da Salve a la disco A pasarla rico a janguear Ahora está disco Pero no cualquiera le da Dale Karol G Oh Hey, it's it baby Miko Vivo Mauro O B on the drums Indomable Quiere que un caso y con mi cola ve insaciable Quiere que también le cante en portugués Me siento un gala, me siento Luis Miguel Con esta rolita ponte más revés Y brinca, mami, como si esto fuese un putero Furtiva, fugitiva, nena mala, posesiva Le dediqué la de diva Pa' que sola se la viva Ay, nena, gaste Siempre jode con maleante Sabe que no le conviene y ahora le gustan los cantantes Brinca, 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 bríncame Aunque disimule, sé que es tu primera vez Brinca, 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 bríncame Ponte pa' la dama en nalga y después mírame Ay, natural, no plastic, ay Nena mala, problematic, ay Trépate encima, gimnastic Se pone en cuatro y me siento fantastic Chiva whisky, she's litty Culo grande, culo Iggy Que la busque en el infinito Con una amiga en un biggie En P.O.B. Quería una movie, yo se la di Una guerra en la cama, los C.O.D. Es tu primera vez, baby, OMG Nasty como rico, le gustan los caros, los finos Cuando brinca, bendito, una demonia pa' mí que es mi tipo Brinca, 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 bríncame Aunque disimule y sé que es tu primera vez Brinca, brinca, dale bríncame Hasta dónde es que tú bajas, yo quiero saber Ella baila en el tubo, desde los diecinueve Su única fantasía sexual, ver como el dinero llueve Está cansada de los hombres, quiere alguien que la eleve Tiene curiosidad que yo pase a buscarla saliendo de 11 Y ahora tú quieres servir, culpa, baby, me La demás son wannabe, el dúo más OG Si me llamas llego rápido, baby, real quick Ponme a rebote esa nalga, mami, wanna see Brinca, 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 brincame Aunque disimule, sé que es tu primera vez Brinca, 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 brincame Ponte pa' la dama nalga y después mírame Brinca, 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 brincame Aunque disimule, sé que es tu primera vez Brinca, brinca, dale bríncame Hasta dónde es que tú bajas, yo quiero saber Brinca, 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 br Tu mirada es profunda y la mía es penetrante Yo siento que te conozco de antes Me dijo que nunca había estado con un cantante Nada, no te creo Que se joda, mami, voy pa' dentro, feo culbelo Ey, pa' que te venga rápido, no necesito lelo En todos mis videos te pusieron de modelo Dame booty, dame cara, dame pelo Ella no es puta, ella es mujer alegre, fina Pero le gusta la calle PR, diva Se tira hombre y también mujer, es mía Cuando me pide que la grabe, pues dale Me gustan las bichas y las yales, kinky salvaje Tímida pero no cuando me pide que baje Vamos por la larrimi, te quites los estímis Me dejo el número, el teléfono en el Dr. Simi Yo voy a ser tu baby, madre como Young Chimmy Este es Wespy, cochita, está rico, mini I know you wanna see me Eso no es nada, déjate ver, te vas a hacer Oye, si las más putas son las más finas 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 Digan lo que digan, vamos a gozarnos la vida Digan lo que digan, vamos a gozarnos la vida Ey, ey, me gustan las sucierías Baby, how about you? Tengo el bicho afeitao y cabezón como Caillou Besitos en el cuello, besitos en el toto No sé que tú me hiciste, mami, que me tienes loco Ale, vamos pa' la Gucci pa' hacerlo en el probador De espaldita y a la vez el vibrador El polvito en la mañana le digo al despertador To' el mundo habla pero están despertador Ey, ey, se preguntan cómo nos comunicamos Ey, mejor ni les contamos Dile a cada una conectamos Eh, y que chingando nos matamos Que yo soy un bellaco, pero tú me ganas Bien arrebató chingando en casa de tu hermana Yo soy tu bambino, tú eres mi villana Vamos a hacerlo hoy Porque nadie sabe lo que va a pasar mañana Ey, por la forma en que me chinga A veces pienso que me ama Ey, la baby tiene cuarto Tiene lo de ella, sé lo que le da la gana Mami, hoy voy a enseñarte cómo es que un culo se mama Dame acá, ven aquí, baby, ponte en cuatro, dale Oye, esto es pa' todas las bebesotas del mundo entero Que están bien ricas, que tienen lo de ella Y que viven como les salga de los ovarios De los cojones, donde sea Vamos a todo el mundo a putear, que se joda De parte del conejo y yo un mico Dime algo, mami, ¿qué fue? Ey, mami, sé tú Y que se joda Y que se joda Hablarle de ti, que no le hables de boda No, no le hables de boda Mami, sé tú Y que se joda Y que se joda Hablarle de ti, que no le hables de boda No, no le hables de boda Ay, dime Mora, tú sabes que a nosotros no importa un bicho Lo que ustedes piensan, ¿verdad? Tato Que mucha mami Está ahí en el club, baby Muevelo al revés Cual yo quiero, yo no sé Subo y bájalo otra vez Estoy con el crew y nos fumamos dos o tres Bailamos en la CRG Let's go A CRG Ha, dejé Ella se dejó Y yo me la llevé Hacemos el boogie Hacemos el wigiridi Ella lo pidió Y yo sin miedo se lo di Let's go I got shooting stars on my teeth Nikes on my feet Make my cypher complete Uh-huh Cause I'm nice like that Baby, I'm cool like that Dicen mi coca es rico Que como yo no hay na Ya estamos a 30 mil por party Salí Piquetúa, hoy salí de Bulgari Se dio pa'l de tragos y se puso Bulgari Uh-huh Se vistió de chita, yo que vine de safari, uh Ma, you know what's up Aquí no hay excusa Súbete la falda Me gusta esa blusa Ma, you know what's up Llegué y siempre abusa Sé que andas en alta De dos a tres la musa Brr Mucha mami Está ahí en el club, baby Muevelo al revés Cual yo quiero, yo no sé Subo y bájalo otra vez Que estoy con el crew y nos fumamos dos o tres Bailamos en la CRG Let's go, a CRG Ha, dejé Ella se dejó Y yo me la llevé Uh-huh Hacemos el boogie Hacemos el wigiridí Uh-huh Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di Hello Mami, ¿qué pasó? Te dio la wanna fuck, mierda, claro ¿Qué pasó? ¿Por qué no me llamaste? Mami, qué sé yo Si quiere enviar ping y nos vamos pa'l rando Si cara a mí me enamora Como tú me miras So, oh, achinau Que parecen de mentira Ella no tiene toy Pa' los dos la huella tira Esta noche me la llevo La tengo en la mira Si cara a mí me enamora Como tú me miras So, oh, achinau Que parecen de mentira Ella no tiene toy Pa' los dos la huella tira Esta noche me la llevo La tengo en la mira Que mucha mami Está ahí en el club Baby, muévelo al revés ¿Cuál yo quiero? Yo no sé Sube y bájalo otra vez Estoy con el crew Y nos fumamos dos o tres Bailamos en la CRG Let's go A CRG Ha, dejé Ella se dejó Y yo me la llevé Ah Hacemos el boogie Hacemos el wigiridí Ah Ella lo pidió Y yo sin miedo Se lo di Let's go I got I got Deja de tu Deja de tu Deja de tu Ajá Que mucha mami Está ahí en el club Baby, muévelo al revés ¿Cuál yo quiero? Yo no sé Sube y bájalo otra vez Estoy con el crew Y nos fumamos dos o tres Bailamos en la CRG Let's go A CRG Ha, dejé Ella se dejó Y yo me la llevé Ah Hacemos el boogie Hacemos el wigiridí Ah Ella lo pidió Yo sin miedo se lo di Let's go I got Shooting stars on my teeth Nikes on my feet Make my cypher complete Ajá Cause I'm nice like that Baby, I'm cool like that Dicen mico que rico Que como yo no hay na' Ya estamos a 30 mil por party Salí piquetúa Hoy salí de Bulgari Se dio par de tragos Y se puso vulgari Se vistió de chita Yo que vine de safari Ma, you know what's up Aquí no hay excusa Súbete la falda Me gusta esa blusa Ma, you know what's up Llegué y siempre abusa Sé que andas en alta De dos a tres la musa Brrr Que mucha mami Está ahí en el club Baby, muévelo al revés Cual yo quiero, yo no sé Sube y bájalo otra vez Que estoy con el crew Y nos fumamos dos o tres Bailamos en la CRG Let's go A CRG Ha, dejé Ella se dejó Y yo me la llevé Ah Hacemos el boogie Hacemos el wigiridí Ah Ella lo pidió Y yo sin miedo se lo di Hello Mami, ¿qué pasó? Te dio la wanna fuck me Habla claro, ¿qué pasó? ¿Por qué no me llamaste? Mami, qué sé yo Si quiere enviar ping Y nos vamos pa'l rando Ajá Sé que a mí me enamora Como tú me miras So, oh, achinau que parecen de mentira Ella no tiene toy Pa' los dos la huella tira Esta noche me la llevo La tengo en la mira Sé que a mí me enamora Como tú me miras So, oh, achinau que parecen de mentira Ella no tiene toy Pa' los dos la huella tira Esta noche me la llevo La tengo en la mira Que mucha mami Está ahí en el club Baby, muévelo al revés Cual yo quiero, yo no sé Sube y bájalo otra vez Estoy con el crew Y nos fumamos dos o tres Bailamos en la CRG Let's go A CRG Ja, dejé Ella se dejó Y yo me la llevé Hacemos el boogie Hacemos el wigiridí Ella lo pidió Y yo sin miedo se lo di Let's go I got I got I got No, 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 no En la disco le dice la abusadora Señorita yo te quiero ver perrear De noche estás pa' un fili pa' bellaquear Si tú te pegas yo te voy a darle mami hasta abajo No te hagas de rodar Señorita yo te quiero ver perrear Señorita yo te quiero ver perrear Señorita yo te quiero ver perrear Hasta abajo de ti yo me voy a drogar Baby P-E-R-R-E-A-M-E No tengas miedo que yo sigo en la pared Mmm, ese chistro se te ve muy delicioso My goodness, y yo me prendo Tú pa' atrás y yo aquí recibiendo Ese culo ni con reverendo lo reprendo Ya quiere conmigo y yo la tengo Dale piloneo mami que de ti yo aprendo Si miras así Yo no sé si voy a poder aguantar esta cara Vámonos de aquí Que tú me traes loca, loquita Y tu cuerpo me insista así No, yo quiero verte Guayal, guayal, encima de mí A mí qué hice, tú lo haces ver Señorita yo te quiero ver perrear De noche estás por un fili pa' bellaquear Si tú te pegas yo te voy a darle mami hasta abajo No te hagas de rodar Señorita yo te quiero ver perrear Señorita yo te quiero ver perrear Señorita yo te quiero ver perrear Hasta abajo de ti hoy me voy a drogar Yo no te voy a rogar Pero qué rico es guayal contigo Siento tu respiro Siento tus lápidos perriéndote Mami despuérdate, viro Y sabes que después de las doce Va a salir el vampiro Exótica, se pone erótica Le mete a la boca con agua tónica Loca con el reggaeton y la electrónica Baby, cojamos una borrachera histórica Y pides que hay siempre en high Te estoy guayando hace rato Y ya tú tienes dos strikes Ese culo es mío desde la high Yo solo quiero comerte un castito Es el chipotle Si miras así Yo no sé si voy a poder aguantar esta cara Vámonos de aquí Ya tú me traes loca, loquita Y tu cuerpo me insista así Más yo quiero verte guayal, guayal, encima de mí Mami, ¿qué es así? Si tú lo haces ver Señorita, yo te quiero volver a rear Esta noche está con Philly pa' bellaquear Si tú te pegas, yo te pillo Mami, hasta abajo No te hagas de rogar Señorita, yo te quiero volver a rear Señorita, yo te quiero volver a rear Señorita, yo te quiero volver a rear Hasta abajo No te hagas de rogar Ok, señorita, los que nunca fallan ¿Quiénes son? Yeah, yeah It's baby Mico W En conexión con John Mico Yeah, yeah Hey Looney Loeste Loony Loony Lazy Loony 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 No te voy a hacer, a ti, yo te he visto antes Hoy te ves bien, vamos a ver si tú sientes parte Si tú sientes parte Y estoy fuera del jean, ella sabe que es una fashionquila Todos los días en el gym, ese booty cada vez más biga Y yo que tengo ganas, tú me has visto antes Esto es sencillo, yo quiero darte conmigo Sé que estás bellaca, no sé si tú aguantes Que te restillo, que te quedes conmigo Yo que tengo ganas, tú me has visto antes Esto es sencillo, yo quiero darte conmigo Sé que estás bellaca, no sé si tú aguantes Que te restillo, que te quedes conmigo Si tú sientes parte del jean, ella sabe que es una fashionquila Todos los días en el gym, ese booty cada vez más biga Ese booty cada vez más biga Yo que tengo ganas, tú me has visto antes Esto es sencillo, yo quiero darte conmigo Sé que estás bellaca, no sé si tú aguantes Que te quedes conmigo Sube temperatura, dice que quiere contacto Que es el que le azote, ese es el punto, mami es alto Yo nunca me retrato, nena what the fuck, quiere que le dé impacto Yo cometo el acto bellaco y que chinga, tú me chinga Hágale puestres, puestres como chinga Y si te pasas, tú pa' casa Y te lo doy, te lo doy, no te me rindas Baby, baby Qué, 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 My check, whatta uva En un Ferrari negro cargó en un puerta azul Aveteando en el triángulo de bermuda Quiero que las que estén solteras copas y botella subas Que estamos más chillin' que un buda Y yo compradito en los tacos Usa combi de Victoria y del Versace y me lo saco De ese moño lo destapo, pa' que sueles, ponga traco Te voy a partir como el intro de los capos Reggaeton de Karola, super nota en la consola Siempre volando pa' Quinto, me quedo whisky con la rola De Mel Jekia, lo siento, y tú se moca sola Cuando abre las piernas, se ve la supernova Esto es desde hace tiempo, esto no es por moda Fuck the police, OG, que se boda Ella no es boba, te estudias mientras enrolas Yo no la amo, pero el culo me enamora Sí, sí, que voy a meterte, eh, en lo que voy a tenso Chingarte a ti, comerte, eh, sin darte ni un beso Mojarte ahí, meterte, eh, en lo que voy a tenso Chingarte a ti, comerte, eh, sin darte ni un beso Mojarte ahí, oh, que te la invita, eh Tanto gracia del perreo, no es ningún cuento de hadas Ah, 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 si quiero entonces pon la cara en mala Por retrarte del cuerpo en la celda Tan rica que te beses, no Me gusta tu piquito y te aplaudes from tour Eh, no importa que ella sea guillo Me gustan chiquititas y que sea enalgua Eh, mírate, señora Deje de llamar que pa' su hija no hay hora Si va de carrilar, te la voy a parquear No me pide el petrán, la cual deja el cuquear Yo, tiny Más perreo Más perreo La mano en la pared Fuera control y ese culo al revés Que es luz, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper So prender, oh, break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine En to' el lao, pretty fine Me lo subo en el tempo Estas caderas te sirven de asiento Mato esta altura desde el nacimiento Tú eres el show, este es tu momento Chori, bitch, ese dude, ey Yo quiero ver tus nudes, ey I put a face on the news, huh Dame cabeza en el culo Si Rosita la hay papá, gama' ir contigo Mañana with another one I'm troublesome Baby, envíame lo que no pusiste en el foro Damn, ey La mano en la pared Fuera control y ese culo al revés Que es luz, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper So prender, oh, break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine En to' el lao, pretty fine Me lo subo en el tempo Estas caderas te sirven de asiento Mato esta altura desde el nacimiento Tú eres el show, este es tu momento Me lo subo en el tempo Estas caderas te sirven de asiento Mato esta altura desde el nacimiento Tú eres el show, este es tu momento La mano en la pared Fuera control y ese culo al revés Que es luz, baby, suéltate Te estás mirando, toca romperlo So prender, oh, break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine En to' lao, pretty fine Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Ay, it's pretty, we go Brrrr She got big booty money Ya no estén ti Eso está cotizado Tiene medusa hasta en los panties Está pa' darle to' la noche hasta que darme en ti Pichea pa' salir en to' las fotos infraganti Una mami She got big booty money Ya no estén ti Eso está cotizado Tiene medusa hasta en los panties Le gustan las doyas Hacen trisones con las besties Estampado y aquel Se aburrieron de los romantic Una mami She got big booty Big booty She got big booty Big, big Una mami She got big booty Big booty Big booty Le gustan las doyas Hacen trisones con las besties Ay, déjame ver tu panty finito Baby esos apple bottom jeans yo te los quito Uh, de ese booty es lo que tengo apetito Y de lo que quieras lo que yo te lo invito Yeah, yeah So let me Yes Yo let me Uh, tápame en bajola y se fue conmigo la suite OMG She got Becky G Super tuper free Pretty thing Coolo Cardi B Te hablo mami sheesh Heartbreaker Tú eres una player División uno de tus ligas Uncle Breaker I'm el Undertaker You know I can take it Abusador medio bitchy She se suma y gel Yeah, y si hablame la de ella She don't give up Ey No es su culpa That they fall in love La nana es difícil She ain't gon' give it up Ey Problemas tuyos sin la envidia Si ella solo quiere big booty Money y ya no está en ti No usa pantycitos Si no son Victoria o Fendi Esta pa' darle toda la noche hasta quedarme empty Picheja pa' salir en todas las fotos infraganti Una party She got big booty money y ya no está en ti Eso está cotizado Tiene medusa hasta en los panty Le gustan las doyas Estrizones con las besties Estampado y aquel se aburrieron de los romantic Por los R en la cabina Grabando maleampeo Salgo a taza en los culos Tú sabes esos diqueos Envíe el número Que si no llegan yo los traqueo Oro no otro Y esos cuatro temas y cinco videos Baby, give me distro Pa' meterte fácil Con un tiro desde el free throw Mami, esa booty Que es una perrita cutie Sexo fast and feury Mueve, mueve, mueve Pa' que cague el dinero como nieve, nieve Cache Yo los traje pa' gastar Tú los tienes pa' mover Acabo de cenar Pero te lo puedo comer Me puse low de mal Los payments no me dejan ver No paro de dripper Pares con arco de cartel She got big booty money y ya no está en ti Eso está cotizado No tiene medusa hasta en los panties Está pa' darle to'a la noche hasta quedarme en ti Pichea pa' salirle en to'a las fotos infraganti Una mami, chica, big booty Ey, it's baby, miga Chica, big booty Big, big, big Una mami, chica, big booty No money y ya no está en ti Estas cotizas ya no me gustaste en los panties Se fue para district y termino en el tubo Tiene senda nocta, ya va por Neptuno Mañana maybe no se acuerda Pero ella me dijo que era fan de este culo Ella lo quiere pegadito a la pared en lo oscuro En la pared, en la pared Tiene porte de que ese culo choca bien duro Te sale caro el seguro No te me cohibas, mami Dime cómo te gusta Separa la suite, ya yo soy adulta Te hiciste el pelo, mami, que mucho me gusta La candela frente al guardia, eso no le asusta Tiene en mitad de ti mi ID Pide lo que quiera yo te lo doy free Mami, que you know how I be Vamos pa'l trip, sé que estaba aquí Se fue para district y termino en el tubo Tiene senda nocta, ya va por Neptuno Mañana maybe no se acuerda Pero ella me dijo que era fan de este culo Yo creo que en la nota ya le llegó a Plutón Anda bellaquita buscándote este sazón Le meto ese culo con el bastón Anda full cover para la detonación No te ayude, si te digo pa' un prison te tira Yo vi cómo te trepa te al tubo enseguida Y la Molly te tiene en un mundo de fantasía Yo también salí de psiquiatría Hey, yo soy un bellazo y nunca te metí o beca Me gustan esas tetotas rellenitas de beca Tú te la traes y acabas con to' Yo te la abro y te pongo el hot dog Te le presento, mico, ¿qué le da? ¿qué le da? Un pan de piqui pa' que se ponga picante Y ya te, porque ya no se vuelcina Una lambia y tres cachas, me la llevo enreda Te le presento, Joel, ¿qué le da? ¿qué le da? Un perreo sucio como los tiempos de antes Y ya te, porque ya no se vuelcina Yo le voy a dar por delante y por detrás Con ese culo imposible queda el mech Con ese culo imposible queda el mech Con ese culo imposible queda el mech Queda el mech Un perro pa' la piqui Pal de piqui jo co 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 co, co co co, co co co, co 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 , co 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 Cacho me la llevo en rastada civ pequeña ni enora pequeno mi mulos loca calibraiando duro pegan oles el culo heche sudaja gando al shalatana quiere la combi completa pepa ronny marihuana aquí lo que hay es un bellaqueo lleva el thunder zumba el dedo aquí tu se bales en el sopetreo si quieres decorated la que Damen boo vamos allá al dembow suena Alexa bien cabrón ah Arrebatado con la nota del plon Crez que tus amigas estoy pa'l problemon Ready pa' partirle el doctor Y ya lo tienes pegadito en la pared en lo oscuro En la pared, en la pared Tienes vueltas desde que ese culo choca bien duro Te sale caro el seguro Te pregunté donde fue que mamá te estuvo Tiene una nota ya va por destuno Mañana quizás no se acuerda Pero me dijo que era fan de este burro Se fue para district y terminó en el tubo Tienes una nota ya va por neptuno Mañana maybe no se acuerda Pero ella me dijo que era fan de este culo Ella lo quiere pegadito en la pared en lo oscuro En la pared, en la pared Tienes vueltas desde que ese culo choca bien duro Te sale caro el seguro Dímelo, 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 yo un mico Mauro y Caller Callaway No está loca, de este lao Trap Kitty Chista El yo del perreo, papi Raff Raff Tú eres fan de este burro What up What up What up Everything in 1k, bitch 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 Soy linda, but I'm loco Puerto Rican, mami, el hedi me tiene slo-mo ¿Dónde están las putas? ¿Dónde están las choris? No quiero la fama, solo quiero el money No quiero la fama, serán lindas, but I'm loco Puerto Rican, mami, el hedi me tiene slo-mo ¿Dónde están las putas? ¿Dónde están las choris? No quiero la fama, solo quiero el money El cuerpo me da vueltas por las notas Let me set the record straight Roncan de ser heavy y son featherweight Móntate en el carro que ya estamos lejos Enrola dos o tres while we on the way While we on the way Una bully, una boss Shorty me aliento, se me escondió la glo Mi nena una bad bitch, hasta mi sato Ella quiere una gunster, como el chapo Caleb se montó en la pista y la descabronamos Andamos en el móvil con todo y eso te pasamos Soy linda, but I'm loco Puerto Rican, mami, el hedi me tiene slo-mo ¿Dónde están las putas? ¿Dónde están las choris? No quiero la fama, solo quiero el money No quiero la fama, serán lindas, but I'm loco Puerto Rican, mami, el hedi me tiene slo-mo ¿Dónde están las putas? ¿Dónde están las choris? No quiero la fama, solo quiero el money Cooking mama, cocina las barras Tiene la clase, mira la pizarra Bad bitch, ella saca sus garras En su cartera, mi glock y ya guala Doy la orden y lo tiro pa' atrás Arrebatamos y un par de cachau What the fuck, ¿qué acaba de pasar? Trajo una amiga y me la voy a llevar Uh, ey, desde que sale ya no hay break Uh, ey, me quieren porque no soy fake Encima la M16, huh A que más te tumbamos al rey Conmigo tu piel es por ley Mi nena una bad bitch, hasta mi sato Ella quiere una gunster, como el chapo Caleb se montó en la pista y la descabronamos Andamos en el móvil con tú y eso te pasamos Soy linda para el loco Puerto Rican, mami, el hedi me tiene slo-mo ¿Dónde están las putas? ¿Dónde están las choris? No quiero la fama, solo quiero el money No quiero la fama, serán lindas para el loco Puerto Rican, mami, el hedi me tiene slo-mo ¿Dónde están las putas? ¿Dónde están las choris? No quiero la fama, solo quiero el money Dizzy, 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 world Salgo del gym, un vaso de lean No te me peques que ando con el team Ready pa'l ring, te vamos a clean Y nos dejamos vivir sin el zinc Me importa un carajo, tiro la oficina a tal Me quito la paca y rebajo Y yo no le bajo Y yo no paso trabajo Y yo en Marcele State Calma' money every day I don't know you anyway You cannot relate A mí me pagan sin delay No llames ni por mi steak Lo siento en el dash, no mira atrás Róncate barras y todo son trash Tú fumo a Ash, yo fumo a Ash Cuatro cubanas y no son prestadas Luma de marca Gucci La tuya está en Marshall Igual que tus panas Me ven y se marchan Las prendas me suben el ego Si me tiran no me debo Piquete hackeado, no caco más pa'queado Mico le pasa por el lado Lo tengo hookeado Mi flow está muy pesado Se acabó, caso cerrado Gracias a Dios estoy chilling Comido en mi plato y un Philly En la izquierda tengo Richard Milley Las cadenas de oro like Tweety Tengo el juego como Checkmate Cinta negra como Sensei Palabreo como Essay 105 por el freeway Tengo la escuaba Ice Gallenas Vanilla Ice Acabo de Realize Ustedes son look-alike Y casi todos son Sneaky Por eso es que yo no confío Yo me sé todos los triquis No vaya a meterte en un lío Tu jeba que no me llame Si no la meto en un trío Cuidado que no te me guayes Con la UCI te dejo barrido Quiere quitarme los tiquis Pero no quiero, soy piqui Le rezamos a los tiquis Ey yo, don't spark the Philly Buena roti enrolando en la silla Me monto en la pista a las millas Me lavan como capilla El reloj como estrellas que brilla Las percos se van como tic tac Me como la compi a los kicka Los dientes de oro a los riffraff Otro pa' los ya hay tic tac Me dicen la dream reaper No, no quiero hacer un feature Digo tú eres una pitcher Voy a servir al Derek Fischer Salgo del gym, un vaso el link No te me peques que ando con el team Ready pa'l ring, te vamos a clean Y nos dejamos vivir sin el sim Me importa un carajo Tiro a la oficina atajo Me quito la paca y rebajo Y yo no le bajo Y yo no paso a trabajo Y yo no paso a trabajo Bam Ay Action ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!